Hola que tal amigos y amigas de Galerías TV, bienvenidos a nuestra cápsula de moda y de estilo. Los invito a que me acompañen en esta nueva cápsula, nuestro tema, coches con estilo. En este mes Galerías TV consiente a los papás con una cápsula acerca de los coches más esperados de este 2015 en nuestro país. Acompáñanos a descubrir estos modelos. Luego de los festejos por los 50 años de Mustang, Ford dio a conocer el totalmente renovado Mustang 2015, con un diseño totalmente nuevo pero con el estilo característico de la marca. El Mustang 2015 se destaca por una cabina inspirada en la de un avión, con un perfecto equilibrio entre instrumentos analógicos y digitales. Posee una palanca de velocidades ubicada estratégicamente para no ser una molestia y un volante que garantiza una conducción más dinámica y divertida. Este coche está disponible en la versión V6 de 3.7 litros y la V8 de 5.9 litros que te dejarán maravillado, ya que no solo es rápido, sino que es fácil de manejarlo al contar con una suspensión trasera totalmente independiente que permite aislar las imperfecciones del camino. La gigante marca japonesa Nissan presentó en 2014 un coche deportivo de producción limitada. Se trata del Nissan GT-R, el coche más rápido creado por la marca. El Nissan GT-R no solo impacta la vista por su diseño y sus rines de 20 pulgadas, sino por un sistema aerodinámico mejorado gracias a las llantas de un loco. Este coche tiene un motor V6 de 3.8 litros, turbo cargado con una potencia de 600 caballos de fuerza. BMW es una marca para exigente y la nueva X6 es prueba de ello. Posee un diseño tipo Coupé con un frente ambicioso gracias a su cofre, sus faros con tecnología LED y los rines de 19 pulgadas. Su interior refleja el lujo a los que la marca nos tiene acostumbrados, con un volante multifunción, asientos en piel, pantalla con acceso a internet y alerta de cambio de carril, entre otras cosas. El andar de la BMW X6 es perfecto, gracias a su motor X-Drive 501 con una potencia de 450 caballos de fuerza o la posibilidad de un X-Drive M50D con 381 caballos de fuerza. Volvo, la marca sueca que garantiza la seguridad en sus coches, está presenta en nuestra lista con un Volvo XC90, un todoterreno de 5 puertas con un sofisticado y detallista interior, con acabados en cuero, detalles en madera, aluminio o cristal y con nuevos asientos ergonómicos. Los botones desaparecen de este coche para que no haya distracciones mientras conduces, ya que presenta una gran pantalla táctil ubicada en forma vertical, que engloba casi todas las funciones como audio, navegación GPS, teléfono y climatización, entre otras. Como puedes ver, son muchos los coches que este año podrán verse con grandes adelantos en una línea espectacular. Esperamos que te haya gustado esta cápsula. Acompáñanos en todas las cápsulas que tenemos para ustedes, aquí por supuesto en Galerías TV.